Nos encontramos en la antigua Casa de la Cultura de la Municipalidad del Bolsón. Aquí en este edificio se había anunciado que a partir de hoy iba a comenzar la atención al público de la Dirección de Tránsito. Hemos consultado al respecto y nos dicen que si bien están recepcionando alguna documentación relativa a esta área, aún no se está atendiendo en pleno porque falta ultimar algunos detalles, tal es el caso de traer todavía internet, líneas telefónicas y algunas computadoras. Los empleados están ya trabajando aquí, están terminando de preparar todo para finalmente poder recibir a los vecinos que necesitan realizar trámites y gestiones relativas a esta área en particular. Lo cierto es que si bien están cumpliendo el horario, se están recibiendo algunas documentaciones para gestiones que todavía no han podido dar inicio por completo, esto entonces por falta de algunas herramientas.